Por todo ello, como concejales titulares de los bloques que conforman el cuerpo, elevamos a consideración el siguiente proyecto de minuta de comunicación. Artículo primero, comunícase al Departamento Ejecutivo Municipal que este cuerpo vería con agrado la creación del área de protección y sanidad animal dentro del municipio de Totoras. Artículo segundo, solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal que se designe a la persona y o funcionario que tendrá cargo dicha área. Y artículo tercero, de forma. Bien, concejales, comentarios. Perdón, concejal Tomás. Bueno, este es un proyecto que elevamos entre todos los concejales, ya se había hecho anteriormente de distintos bloques. Y bueno, lo que le solicitamos al Ejecutivo Municipal que ponga en funcionamiento, que ponga en marcha el área de protección animal, porque creemos que desde un área que esté específicamente dedicado al tema de la sanidad animal, que también tiene que ver con la salud de las personas, vamos a poder lograr la disminución del tema de la cantidad de perros que se tiene, porque va a haber una persona abocada a esta tarea, y no que hacemos responsables o se hacen responsables a la protectora de animales cuando ellas lo único que hacen es colaborar. Así que, bueno, esperemos que se ponga en funcionamiento esta área que se viene pidiendo ya de hace 5 o 6 años aproximadamente. Bien, concejal Gríva. Sí, primero agradecer a este grupo voluntariado de mujeres que viene trabajando durante tanto tiempo en el tema de protección animal, ¿no? La Secretaría tiene que ir acompañada de una política, y yo creo que tendría que ser encargado esto a alguien que ha trabajado durante tanto tiempo, alguna de las chicas que viene trabajando durante tanto tiempo en este tema, que no solamente castran, sino que desparasitan, cuidan, dan alimento a los animales, es decir, hacen un trabajo muy profundo y muy importante, y que además dan seguridad a los peatones, a la gente que va en bicicleta, que va en moto, porque un animal suelto, no identificado en la calle, es un peligro para todos. Así que yo espero que la Municipalidad tome carta en el asunto. Ojalá se pueda crear esta Secretaría el próximo año para darle un apoyo y una ayuda más a la protectora de animales en Totoras, ¿no? Bien, nosotros íbamos a hacer una ordenanza que lamentablemente por ley orgánica no nos permite ordenarle al Departamento Ejecutivo la creación de esta Secretaría. Como decía el Consejo Altomas, hace muchos años que se viene trabajando desde los distintos bloques para que el Ejecutivo haga la creación de esta Secretaría, lo cual no tiene un costo demasiado grande y le daría solución seguramente a este tema de los animales, porque también tenemos que destacar que la gente de la Protectora de Animales trabaja ad honorem, y cuando hay un problema se lo mandamos a la Protectora de Animales, y esto es un problema de todos, de todos, y fundamentalmente el que tiene que dar respuesta en esto es el Estado. Por eso espero y deseo que el Intendente Municipal le dé lugar a este proyecto de minuto de comunicación que ha hecho este cuerpo por unanimidad, porque creemos realmente que esto es necesario. Bien, Consejal Ronchi. No, no, que es más o menos lo que dijeron todos, este tema es un ordenamiento sobre el trabajo que ya vienen realizando las chicas, como decía Javier, las chicas de la Protectora, desde la Municipalidad se hacen todos los meses el tema de las castraciones y eso, que me parece fantástico, pero me parece que necesitan una oficina, como dijo Marcos, y que esté todo más organizado y más controlado. Bien, perdón, consejera Griba. Sí, y también hay que agregar que hay que hacer una política para que la gente adopte y no compre un perro. Hay en la Protectora, hay un montón de animales, que sería muy importante que la gente vaya y retire, que no cambia el amor o el cariño que le da a un animal si es de raza o no, así que yo espero que sea una campaña profunda en adoptar y no comprar animales. Bien, ponemos a votación, concejales. Unanimidad.